Francisco Olvedo tiene más informaciones desde la sala de redacción. Adelante. Así es, Diana, tenemos información urgente y de último minuto que se genera allá en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. Un incendio ha dejado pérdidas por 100 mil quetzales. Los bomberos municipales departamentales se encuentran en este momento sofocando el siniestro que se produce en la tercera calle 10-44 de la zona 2, Cantón San Sebastián, San Pedro, Zacatepeque. Les indico que es una bodega donde se almacenan juegos pirotécnicos. El problema para los bomberos ha sido desde todo punto de vista las explosiones que a cada momento se dejan sentir. Sin embargo, se ha solicitado apoyo por parte de los bomberos municipales departamentales de varias estaciones cercanas, quienes por el momento ya casi tienen el control del fuego. Las pérdidas, como les indico, ascienden a 100 mil quetzales aproximadamente. Esta es la información que tenemos de último minuto. Diana, regresamos contigo. Gracias, Francisco Almedo, por la información.